Sonido Latin Entertainment Sonido Latin Entertainment Sonido Latin Entertainment Sonido Latin Entertainment Y ya pensé dos veces antes de que tome la juega Son que ya yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas delante Vamos a empezar esta noche Mostrando el culo a todas las chicas A ver Todos con el culo para abajo Todos con el culo para abajo Todas las manitos, todas las manitos, todas las manitos arriba Todas las manitos, todas las manitos, todas las manitos arriba Todas las manitos, todas las manitos arriba Toda la manito, toda la manito ¿Qué pasas del anda? ¿Qué pasas del anda? ¿Qué pasas del anda? Y ya pensé dos veces antes de que tome la juegue Con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas del anda Vamos a empezar esta noche mostrando el culo a todas las chicas A ver Todos con el culo para abajo Todos con el culo para abajo Toda la manito, toda la manito, toda la manito arriba Toda la manito, toda la manito, toda la manito arriba Toda la manito, toda la manito arriba Toda la manito, toda la manito ¿Qué pasas del anda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy, muy lejos y así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Y esto es Pescadores Te diré solo adiós No sé cuánto hacía que no estaba bien A veces buscas, a veces ganas Y otras pierdes Entonces quieres ver una luz En la noche buscando una razón Para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame que yo pruebe tu piel Déjame, déjame que te toque otra vez Porque yo he de entender Si está dicho, es tan duro No simules piedad Tengo mis ojos encima En el mar tuyo, solo te diré Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo pruebe tu piel Déjame, déjame que te toque la piel Sonido Latin Entertainment Sonido Latin Entertainment